Canal 22 informó la cancelación de la entrevista con el influencer El Temach, que sería transmitida este miércoles 3 de abril a las 22 horas, por diversas críticas de los televidentes y por no ir de acuerdo con la programación habitual. Estamos de acuerdo con las apreciaciones de nuestras audiencias, de que el programa en cuestión no coincide con los principios que enarbola esta televisora pública y la Secretaría de Cultura Federal, señaló Canal 22 sobre la cancelación de la entrevista. Siempre ha sido política permanente la difusión de contenidos que fortalezcan los derechos de las mujeres y las niñas, con el fin de erradicar todo tipo de violencia hacia este sector de la población, agregó. Canal 22 indicó que quedaba abierta a comentarios y sugerencias para que se fortalecieran sus contenidos. Debate 22 es un espacio moderado por periodistas, en donde se desarrollan diversos temas como política, sociedad, cultura, entre otros, con un conductor diferente cada día. El programa aborda temas de actualidad y con diferentes perspectivas, por lo que invitaron a Luis Castillejo, el temach, considerado por algunas personas como misógino. En este programa, Kimberly Armengol sería la encargada de conducir esta entrevista, en la cual se exploraría si las opiniones y enfoques del influencer podrían considerarse machistas, debido al contenido que llega a subir en las plataformas. Se esperaba que se discutieran temas relacionados con el machismo y los temas que desarrolla en su contenido. Hasta la mañana del 4 de abril, el temach no se ha pronunciado al respecto. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.